hola amigas y amigos nos encontramos de vuelta con otro loco invento lo que vamos a hacer acá es un talache un talache o piqueta como se le conoce acá en uruguay empezamos por cortar el mango que es un trozo de hierro grueso ahora lo vamos a emparejar luego tomamos un disco de agrado y vamos a cortar un triángulo que ya se lo voy a mostrar como podrán ver tomé un trozo de disco de arado que yo ya le había sacado algunas partes pero esta parte en especial nos va a quedar ideal para hacer nuestro talache ahora voy a proceder a terminar de recortarla y darle forma enseguida les sigo grabando en esta ocasión le estamos dando forma a nuestra a nuestro triángulo que es el triángulo que cortamos de la pieza de acero esta pieza de acero yo les explico es un disco de arado de campo ustedes pueden conseguir en capaz que en mercado libre capaz que lo pueden conseguir este por marketplace este es un simple disco de arado pero qué pasa el material es muy fuerte y es de acero por esa razón es conveniente hacerlo con un disco de parado o con un material muy fuerte como es un elástico de auto no sé tiene que ser un material de acero verdad ahora voy a proceder a cortarle estos extremos a darle punta y enseguida les muestro vamos a darle unas vueltas acá a darle una pasada con la pulidora con la moladora como quieran llamarle para darle forma y que no quede puntiagudo y no nos vaya a lastimar ya continuamos luego de tener la pieza terminada que les quedará de esta forma o sea que ustedes cortan un triángulo y les va a quedar con esta forma acuérdense de limar los extremos para que no tengan ningún problema de que se lastimen les quede ninguna rebarba y procedemos a soldar le el caño que va a ser el cual nos va a ayudar a sostener nuestro talache en el centro del talache le suelda en el caño estoy hablando del otro lado verdad porque tiene una parte curva que suelda en el caño de esta manera con una soldadora eléctrica con una soldadora inverter le suelda en el caño bueno amigos así quedó nuestro talache vamos a ver si funciona enseguida les muestro bueno aquí tenemos nuestro talache y ya vemos que funciona muy bien le hicimos un filo ahí para que tenga y quedó perfecto no olviden como ya dije suscribirse darle un like los quiero chau chau